¿Qué es el miedo a fracasar? Bueno, solo una cosa vuelve un sueño imposible. ¿Qué es el miedo a fracasar? El miedo es un sentimiento natural que tenemos. Nuestras hormonas empiezan y es estrés puro y duro. Eso nos hace sobrevivir. Pero claro, también como seres racionales, que intentamos racionalizar absolutamente todo, nos hace de vez en cuando tener alguna cagadilla. Entonces, es ese miedo el que nos tiene en tensión continua. Entonces, claro, cuando tú no llevas el control de algo, cuando no sabes qué se está haciendo, qué se va a hacer, qué puede pasar o qué no puede pasar, te entra el canguele. Y es algo que es totalmente humano y es totalmente normal. Hoy lo comentaba con un alumno y es algo que es lógico, es totalmente normal. El miedo a la pérdida, al final, puede hacerte cometer muchos errores. Incluso el miedo a ganar también, porque hay gente que tiene miedo a ganar. No nos olvidemos de esto. El no saber perder es peor todavía. Es decir, yo tengo que aceptar pérdidas. Este negocio es así. Nos guste o no nos guste. Evidentemente, a nadie, a nadie le gusta aceptar una pérdida. Pero una vez que la aceptas, reseteas todo ese miedo y vuelves a la carga. ¿Vale? Desde una perspectiva completamente distinta. Cuando te equivocas, te equivocas. Hay que aceptarlo y ponerte a trabajar pico y pala. ¿Vale? Y los mercados, tal y como está este ahora mismo, son súper complicados. Son muy difíciles. ¿Vale? Muy difíciles. Vamos a ver cómo está, porque pinta muy feo. Pinta muy, muy feo. Hoy voy a explicar una cosa que me ha pasado y por qué lo he hecho. Lo importante es el por qué, ¿no? Para que lo veáis gráficamente, porque creo que es súper interesante cómo se producen estas cosas. Ya lo he dicho alguna vez, pero bueno. Como hoy ha pasado otra vez, pues creo que es bueno que con las cosas, cuando pasan, poner los ejemplos. Y vamos a ver hasta dónde es probable que podamos ir. De forma rápida, ¿vale? De forma inmediata. Así que venga, sin más dilaciones, comenzamos. ¡Compra el curso de mi abuelo! Suscríbete y dale a la campanita. ¡Compra el curso de mi abuelo! ¡Ahora sí! Si lo hice mi niña, ya sé lo que te voy a hacer. Clic, clic, wip, wip. Sobre todo porque ya sabes que a final de mes sube. Y además, sube bastante. Ahora mismo te estás ahorrando como 300 pavos. Así que, bueno. Y además, lo digo porque en ese formato no se va a volver a ver. Bien, vienen cambios, vienen cambios. Y como buena empresa, pues hay que evolucionar. Hablábamos hace poco, bueno, pues con este posible canal. Que cada vez es más posible. Hablamos también de este TP1 y este. Hablábamos también de este otro TP. ¿Vale? De esa subida que teníamos aquí, este TP en esta zona. Take Profit. Objetivo. Lo llamamos como lo queramos. ¿Vale? De momento, en esta primera caída, en esta primera intentona, vinimos a tocarlo. Vamos a ver qué pasa en la segunda. Bien. También hemos estado viendo en estos días que teníamos una medición de FIBO. Desde el máximo hasta este mínimo. ¿Vale? En la cual, bueno, pues nuestra línea doradita. ¿Vale? De este movimiento. Tocaba aquí. Y sabíamos que la línea dorada de este otro movimiento tocaba un poquito más abajo que en la zona de 19.300. Que es exactamente justo y exacto y clavadito donde hemos venido. ¿Vale? A la zona de 19.315. Ese ha sido el mínimo de momento. ¿Vale? Ahora. Era... Estos son zonas de rebote para un posible futurito en el que estés. Bueno, pues ya sabéis. Todas estas cositas. Temporalidades pequeñas. Temporalidades medianas. Vamos a ver qué narices puede pasar. Personalmente pienso, ¿vale? Que de momento, venirse a la zona de este objetivo. 18.500. 17.980. ¿Vale? Marca en la parte inferior. 17.980 aproximadamente. Parte superior. Ya la hemos tocado anteriormente. En la zona de 18.520. Compsi, compsa. Arriba, abajo. Euro, dólar. Lo que sea. ¿Vale? Eso por un lado. Ya hemos visto que nuestra querida línea de tendencia RSI. Toque. 2, 3, 4 y 5. Ha funcionado a la perfección. Ahora. Yo tengo mucha curiosidad. Y ganas de ver. Si en diario va a seguir cayendo. Para hacer un techo, dos techos y me vengo abajo. No lo sé. ¿Vale? Es posible. Tal y como vienen las noticias en estos días. Es posible. Está todo el mundo pensando. Ahora mismo. En la subida de tipos. Ese 0.75. Yo no creo que Pablo vaya a cambiarlo. ¿Vale? Yo creo que va a seguir con 0.75. De tal forma que. Se quede en un 3.25. Y tenga margen. Luego para subirlos al 4. Antes de final de año. Es bastante. Yo creo que es un poquito la tendencia. Ahora bien. El problema no es. Lo que haga ahora. Lo que haga también posteriormente. ¿Vale? Pero que el problema no está solamente en el IPC. En estas subidas de precios que no paran. Está. En que dentro de poco empiezan a venir resultados empresariales. Resultados trimestrales. Y ahí es donde está el problema. Ahí es donde está realmente el problema. ¿Cómo van a ser los resultados del PIB de este trimestre? Punto número uno. Eso es importante. Eso sí es importante de verdad. ¿Vale? Porque como no sean buenos. Nos vamos a meter una torta. Pero un bofetón impresionante. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el mercado quiere descontar cuanto antes las malas noticias. Y es lo que hay mucha gente que todavía no se ha enterado. Incluido nosotros muchas veces. Que las damos. No pasa nada. Agua. Y al final sí pasa. Claro que pasa. Tener muy en cuenta esto. De verdad. Que no se os pase. ¿Vale? Que no se os pase. Y otra cosa. Ya nos han sacado. O le han sacado a la mayoría de la gente. Los ahorros. ¿Vale? Eso es lo que han hecho. Han hecho así. Y me lo he llevado. Falta parte de las inversiones que tienen en bolsa. Porque la gente no está vendiendo. La verdad es la realidad. O vende poco. En criptomonedas. En donde sea. Se está empezando a notar el exceso de crédito. Es decir. Ya está tirando tarjetas de créditos. Etcétera. Pero hay una cosa que es positiva. Primero que hay trabajo. Hablo del otro lado del charco. ¿Vale? No hablo de aquí. Hablo de la economía que nos interesa. Para lo que estamos hablando. Hay trabajo. Y todavía. No han empezado. Los impagados. Yo no sé. Los que tengáis más tiempo. Ya lleváis más experiencia. Recordar en la crisis de 2008. ¿Qué pasó en 2009? Desde septiembre de 2008. Al verano de 2009. ¿Cómo empezaron a haber impagados. 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 Impagados de empresas. Todas esas cuentas de descuento de papel. Y exactamente pasa igual. Con los tipos de interés. Es decir. Los tipos de interés suben. Pero a mí resulta. Que me van a revisar mi hipoteca. En abril. Entonces. Yo no los voy a anotar. Hasta que me suban la hipoteca en abril. ¿Vale? Yo tengo una empresa. Y resulta que tengo una cuenta de descuento. Y. Y en esa cuenta de descuento. Que es una cuenta de crédito. ¿Vale? Me la revisan igual. Anualmente. Entonces. Cuando llegue. Esa fecha. Me la revisarán. A medida. Que van revisando esas cuentas. A diferentes empresas. Y esas hipotecas. A la gente. Poco a poco. Hasta que no pasan como seis meses. No vamos a ver. Esa pelota. Y esa posibilidad de impagados. Entonces. Hay que andarse con. Con el macho colgando. Hay que tener mucho cuidado. Porque en cualquier momento. Dan una mala noticia. De ese tipo. Y nos vamos. Y la van a dar. Acordaros lo que os digo. Y la van a dar. Y nos vamos a meter una bofetada. Que vamos a flipar. Entonces. Ay, 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 ay. ¿Vale? Bien. Vamos a qué ha pasado hoy. Qué ha pasado hoy. Que era interesante. Bueno. Pues vamos a irnos al mercado. De una hora. Para que veáis. Muchas veces. El porqué de las cosas. Y. Bueno. Pues me gusta. Me gusta que se vea. Bueno. Pues estamos. En una caída. Intentamos subir a la 50% del canal. Volvimos a caer. Y a partir de ahí. Hemos tenido una zona lateral. Y la hemos perdido. ¿Por qué? ¿Y qué consecuencias tiene esto? Bueno. Pues vamos a ver. Primero. Vamos a ver. Si soy capaz de. Quitar. Vamos a quitar el volumen. Porque ahora mismo no me interesa. ¿Vale? Y. Vamos a tirar aquí. Una línea de mínimos. De este mínimo a este mínimo. Y ya le dejamos correr. ¿Vale? Tenemos un toque. Dos toques. Tres toques. Y cuatro toques. Perfecto. Ya tenemos aquí. Una tendencia. Más que buena. ¿Vale? Una línea de tendencia más que buena. Recordar que dos puntos. ¿Vale? Está bien. Pero a partir de tres. Es lo que importa. Entonces tenemos cuatro puntos. Bien. La tendencia de mínimos está clara. Tenemos mínimos descendentes. ¿Vale? Vamos desde el máximo. Y tiramos otra línea de tendencia. ¿Vale? Y ahí tenemos nuestro querido canal. En una hora. ¿Vale? Que estamos. Tocamos abajo. Arriba. Abajo. Arriba. Intentamos romperlo. Ahí rastreando. Y yo en esta ruptura. Pues intenté tirar un largo. Dije. Bueno. Ahora vamos a ver si tiramos un largo. Y rompemos. Y somos capaces de romper. Pero al final. Bueno. No hemos sido capaces de romper. ¿Qué he hecho? Pues evidentemente cerrarlo. Lo he cerrado. ¿Y por qué lo he cerrado? Después de esta caída. Dice. Bueno. Si cae. Donde. Mis mínimos. ¿Vale? En la zona de mínimos que yo me tenía marcada. Bueno. Lo mejoro. Y ya lo. Ya lo liquidaré. ¿Por qué lo he cerrado? Y he dicho. Ay. No me mola. Pues mirad. Hay una figura importantísima. Primero. Veis que en esta zona. En esta subida. No se ha llegado a la parte superior. De este canal. Con lo cual. Aquí hay una falla en el canal. Directamente. Nos íbamos a ir abajo. Y. A lo mejor lo rompemos. ¿Vale? Es de una hora. No tiene por qué. ¿Vale? Porque es un canal de una hora. Pero. Hay otra cosa más importante. Fijaros. Tres soldaditos blancos. Pim. Pum. Pum. Ya he hecho. Ras. Entonces. En este ras. Más o menos. Como en. 1900. O sea. 19. 1750. Más o menos. He dicho. Cierro. Por. ¿Y qué me ha ahorrado? Pues de momento. Me ha ahorrado. En futuro. ¿Vale? Estoy hablando de futuro. No estoy hablando de tal. Me estoy ahorrando. Ahí. Un 2,19. Que ya por el multiplicador que cada uno tenga. Es un pellizco. ¿Vale? Ahora bien. Hemos llegado a una zona. Otra vez. Y volvemos a rebotar. ¿Qué necesitamos? ¿Vale? ¿Qué es importante? Para que pueda llegar a buen fin. ¿Vale? La parte superior del canal. Primero. Lo ideal es pasar este máximo. Lo ideal es que esta zona de mínimos. Un toque. Dos toques. Tres toques. Sea capaz de romperlo. Si no es capaz de romperlo. Se va a ir abajo. Y si se va abajo. Pues ya sabéis. Volvemos a descontar. Pues a la zona de 19.270. Más o menos. ¿Vale? Aproximadamente. Dependiendo de la temporalidad en la que pudiera hacer esto. Eso por un lado. ¿Eso es malo? Bueno. Relativamente. En periodos de tiempo muy pequeñitos. Si lo es. Pues claro. Está jugando. Y vemos como tenemos un RSI horizontal. Siempre por debajo de 50. Y haciendo dientes de sierra. Pam, pam, pam. Y como estamos continuamente cayendo, 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 cayendo. Estando súper horizontales. Es decir. Tampoco es que estemos generando ahora mismo. ¿Vale? En este tramo. Desde aquí. Desde el 15 de septiembre a las 0.00. Toda esta zona horizontal. Está muy horizontal. Que sí. Que el precio baja. ¿Vale? Pero necesitamos una divergencia un poquito más potente. ¿Vale? Entonces, bueno. Es feo. Es muy feo. ¿Qué hay más feo todavía? Bueno. 4 horas ha estado bien. La vela de 4 horas que estamos cerrando. Es una vela muy baja. ¿Vale? Y vamos a ver si es capaz de llevarnos arriba. Eso estaría bien. Yo personalmente voy a seguir buscando cortos. Punto. No me voy a, de momento, a volver a pringar demasiado con largos porque creo que vienen unos días bastante malos. ¿Por qué? Os lo argumento. Vamos a semanal. ¿Qué está pasando con la vela semanal? Señoras, señores. Papa, papa, papa. Abraza a la vela anterior. ¿Vale? Futuros del CME cierran dentro de una hora y algo. Si no me equivoco. Vamos a verlo. Le queda una hora y 26. ¿Vale? Para hacer. Vamos a ver cómo cierran. Pero si es una vela que abraza. Además, le hace sombra completa. Completamente. Es una vela fea de narices. Y dependiendo también del punto donde cierre, vamos a ver la que no nos juega en este fin de semana. Mucho cuidado este fin de semana. ¿Vale? Eso en cuanto a lo que es la vela. Bien. Vamos a volver a poner el volumen. Lo teníamos por aquí. Que el volumen no es malo. ¿Vale? Vemos que el volumen ha ido creciendo. Papa, papa, papa. Eso es muy bueno a lo largo de todo este tramo. Con lo cual, la acumulación que hay. Y recordar que siempre todo lo que alguien vende, alguien lo está comprando. Están todo el mundo ahí como cogiendo, 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 cogiendo. La zona de 20.000 es una zona buena de Bitcoin. Podría ser un soporte importantísimo. Y podríamos estar lateralizando bastante tiempo. ¿Vale? Esto tenerlo muy en cuenta. Tenemos una línea de tendencia súper importante. ¿Vale? Que esta es la que hay que batir. Y luego tenemos una secundaria. Que en realidad sería la primera a la que tenemos que intentar. ¿Vale? Que vino aquí. Ahora se vino aquí. Y pues toque, toque. Y según la hemos tocado, nos hemos venido abajo. ¿Sí? ¿Vale? Este toque aquí. Este toque aquí. Esta he cruzado aquí. Y nos hemos venido abajo. No hemos podido con ella. Esto es el semanal. Si lo ponemos en diario. Bueno, tenemos aquí otra forma de tirarlas. Pero bueno, voy a quitarlo. Que si no estoy guarreando mucho esto. Y tampoco es cuestión de guarrearlo. ¿Vale? Entonces, yo creo que el mensaje que os quiero lanzar es ese. Es decir, semanal estamos como el culo. Abrazando una vela importantísima. Pero además, si nos vamos a ver las medias. ¿Dónde están? ¿Qué hemos hecho? Hemos venido a testear nuevamente la zona de la media de 200. Y ni siquiera la hemos tocado. ¿Vale? Nos hemos venido abajo. Con lo cual, perdimos 200. Testeamos una vez. No hemos podido. Nos hemos venido abajo. Estamos testeando otra vez. Intentando acercarnos a la zona. Y no hay fuerza. No hay chicha. No hay limonada. A pesar de este volumen que nos indica Binance. Claro, si nos vamos a, por ejemplo. Bitfinex. Bueno, pues el volumen no está mal. Pero tampoco es nada del otro mundo. Vamos a FTX. El volumen tampoco es nada del otro mundo. Coinbase. El volumen bueno. Pues un poquito mejor. Pero tampoco es nada del otro mundo. Es Binance el que tiene un poquito más volumen. Evidentemente. No en vano. Es el más grande. Pero hay que tener en cuenta también el global. Para eso podemos ir al BLX. Y bueno. Pues tampoco es que el volumen esté en el BLX. Yo no sé si es que Binance lo está exagerando. Pero bueno. Ha subido un poquito de la media. En estas últimas semanas. Que no está mal. Pero esta semana. Nos queda el fin de semana y hoy. Pero bueno. Esperemos que cerremos más o menos en la altura. Pero con una vela roja abrazando a la anterior. No es bonito. Recordar que el BLX va con 24 horas de retraso. Como yo. Más o menos. ¿Vale? Bien. Esto es malo. En la vela mensual. Pues ya veis. Lo que tenemos. Martillo invertido. O sea. Depende de cómo cierre. Una vela doji. Que en una zona de soporte puede ser un cambio de tendencia. Sí. Te lo compro. Puede ser. ¿Vale? Por eso. Bueno. Tampoco hay que ser tan. Bueno. Sí. Que coña. Hay que serlo. Porque es que las noticias que vienen. Son muy jodidas. Es decir. No me sentaría bien si no dijera lo que realmente pienso. Lo que realmente pienso es que nos vamos a meter un castañazo importante. ¿Vale? ¿Por qué en una hora estamos viendo estas velas? Estas dos últimas velas. Por ejemplo. En Bitcoin así. Pues bueno. Si ponemos el SP500. Veremos que tiene unas velas muy similares. ¿Vale? Ni más ni menos. O sea. Tampoco nos llevamos la. Madre mía. No. No. El SP500 ya sabéis que tiene la fea costumbre. De estas dos. La última hora. La penúltima hora. Ahí cierran verde. Y bueno. Pues ahí está intentando parar. La sangría que lleva aquí. Fijaros. A lo tonto. A lo tonto. Que me va. Poquito a poquito. Hora tras hora. Bueno. Aquí me parece que ha intentado hacer una especie de doble suelecito. Para tirar arriba. Pero no está pudiendo. Vamos a ver la última hora. Porque le queda todavía terminar esta hora y una hora más. Pero chicos. Yo lo digo. Realmente esto no pinta bien. No pinta bien. Viendo la vela semanal. Prefiero. Esperar. Si entro en algo. Entro en cortos. Y aquí paz y después gloria. De momento. Esto quiere decir que a lo mejor resulta que la semana que viene hay una buena noticia. Porque termina la guerra y todo es fantástico. A lo mejor la cumbre que están teniendo en Rusia es muy buena. Y resulta que al final. Pues entre el indio parece ser que está muy preocupado con lo de Ucrania. También le presionan por parte de Estados Unidos. A ver si se para esa guerra y tal. Ya que a Estados Unidos no le conviene que se pare. Por eso no se para. Bueno. Vamos a ver. Vamos a ver. Pero de momento no tiene visas de parar absolutamente. Nada. Nada. Por otra parte. Ethereum. Ethereum. Después del Hartford que haya tenido. Bueno. Algunos habéis conseguido tener esos tokens. Yo los he vendido. Ahora el THP. He tenido curiosidad. He tenido un par de días. Han subido un poquito. Bueno. Los he vendido y fuera. Y para hacer después L'Oreal. No. Tener un valor que al final no sabes a dónde va a ir el rumbo que puede tomar. Creo que no tiene sentido. Pues ahora tiene un salón. Ciete y pico pavos. Pues la pendeja tomo por saco. Por otra parte. No sé si vamos a crecer este suelo. Aquí un suelo y vamos a ir arriba. No tengo ni idea. Si perdemos el punto de pivote en el que estamos ahora mismo. ¿Vale? Esta zona con esta zona. Son súper importantes. Ya bajamos a la zona de 1.290. La zona de 1.290 es muy golosa. Y yo creo que la volverá a visitar. Pero. Vámonos al semanal. Venga. La media de 2.090 en la que estamos ahí. ¿Vale? Yo creo que vamos a ir a visitarla. Fijaros cómo está la semana. Esta semana abrazando estas dos velas semanales anteriores. No son los tres soldaditos blancos. Pero aquí tenemos dos. Y la abraza. Con un cariño importante. Puede ser que la semana que viene venga la de 2.090 y rebote. O venga la de 200 y la pierda. Esa es una clave súper importante. Dentro de este súper mega canal. Que fue arriba, abajo, arriba. Perdimos. Retomamos. No hemos sido capaces de ir a la parte superior. Por esta zona de resistencia que teníamos aquí. No la hemos comido doblada. Con lo cual, Ethereum, de momento, a la media de 200. Zona de 1.285, 1.290 aproximadamente. Posterior a eso, ya sabemos que tenemos los 920. Y a partir de ahí, tenemos una zona, pivote, extra, extra. Bon, 485 pavetes. ¿Vale? 485 es súper importante. Vamos a ver por qué. ¿Vale? Porque tenemos aquí un máximo. Aquí tenemos un máximo. Aquí tenemos un máximo. Que efectivamente la que tengo marcada de 3.68 más abajo. Con este toque. Este apoyo. Este toque. Este apoyo. Antes de salir disparado. Es súper importante. Sí. Con lo cual, yo. En uno de esos sueños húmedos que tenemos todos. Yo me marco aquí. Una zona. ¿Vale? De la de decir. Oye, pues. Si baja ahí. Ethereum. A lo mejor hay que hacer algo. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que si. A ver. De momento. El máximo de la caída que tiene Ethereum. Así que un 81%. Si bajase. A la zona de 400 y pico. Sería un 89. Y si bajase a la zona de 370. Sería un 92%. Bueno. Aquí. Que ya lo vimos en su día. Pues bajó. Un 94%. ¿Vale? Bueno. Puede ser que lo baje. Puede ser que el mercado. Este más condicionado que en este entonces. Evidentemente. Pero la crisis económica. No hay que olvidarla. Bueno. Todos decimos. Porque estamos en el mundo cripto. Desde hace tiempo. Muchos. Joder. Pues que me cuesta verlo por debajo de 920. Hace poco nos costaba verlo por debajo de 1500. ¿Vale? Ahora bien. Si tienes Ethereum ahora. 1400. 1500. ¿Vale? En torno a los 1500. Un poquito arriba. Un poquito abajo. No me importa. Y Ethereum vuelve a su zona máximo relativo anterior. Ostras. Le estás haciendo un pellizco. Le estás haciendo un pellizco. Le estás haciendo un por tres. Entonces. A lo mejor. Es hora de empezar a pensar en coleccionarlos. ¿Vale? Bueno. Ya lo veremos. Poco a poco. Total Market. Pues en la línea de tendencia. Que en el momento que la pierda. Nos vamos a meter el castañazo. Y cuando. Ya sabéis que cuando se empieza a tocar. Un toque. Otro toque. Otro toque. Otro toque. Yo cuando empiezo a votar sobre una tabla. Que está además medio rota. Porque la economía está un poquito tonta. ¿Qué pasa? Que al final la parto. Pues eso es lo que pasa con estas líneas de tendencia. ¿Vale? Igual que con las resistencias y soportes. Que tenemos horizontales. La dominancia de Bitcoin. Ha subido un poquitito. Está en esa batalla. Saliendo un poquito de dinero de las altcoins. Y el oro. Pues como ya dije ayer. Yo ya me he salido. Pero de momento. Parece que intentar hacer una paradilla. Es una zona de soporte antiguo. Pero como en el momento que pierda esto. Nos vamos a 1500 fácilmente. ¿Vale? Cardano. No ha sido capaz. No ha sido capaz. Ahí. No ha podido. Entonces. Está ahí intentándolo. De alguna forma. Mañana es sábado sabadete. Día de altcoins. Vamos a ver si hace alguna. Y tenía yo por aquí. Una petición. Que lo vamos a ver en un momento. A ver si. Por cierto. Os recuerdo que toda esta gentuza. Que escribe mierdas por aquí. No soy yo. Ni cosas de esas. Entonces. Vale. Que no. Que no soy yo. A ver. Si encuentro. Si encuentro. Vale. Eje LD. ¿Dónde lo tengo? Aquí. Elrond. Elrond. Vale. Usd. Vamos a la E. Eje LD. De aquí está. Venga. Elrond. Primero. Como proyecto. Fantástico. Para que no nos vamos a engañar. La tecnología que. Del DAG que lleva. Pues es muy buena. En general. Lo están haciendo bastante bien. Pero como todo. Pues lleva su tiempo. Su maduración. Que. Como cualquier otro token. Que. Lo compras en una época buena. O una época mala. Dependiendo cuando. Cuando haya hecho la compra. Cuando sale a mercado. Súper importante. Bueno. Pues podemos. Ver. O jugar con las ventajas. Del momentum. Que tiene ese token. Vale. Ahora mismo. Ha caído bastante. Está un poquito. En tierra de nadie. Exactamente igual. Que el resto del mercado. Y personalmente. Pienso que volverá a la zona. De 39.60. Es decir. Esta zona. La volverá a visitar. Y teníamos marcado. También la zona de 29. Vale. De la última vez que lo vimos. Y pienso exactamente lo mismo. Es decir. Esta. Zona. Es súper importante. Que se cruza. Prácticamente con la salida inicial. Y aparte. Aquí tiene el apoyo. De esta otra zona. Vale. Entonces. Cualquier zona. Ese margen interviene. Entre los 29. Y los 39. Y dices. ¿Cuáles son 10 dólares? Es un montón. Sí. Pero es que. Puede ser la zona. Y yo creo que será. La zona. Posiblemente. Si hay una crisis muy profunda. Y demás. Y no vamos al carajo. Nos iremos a la zona de 19. Es decir. Este apoyo que hay aquí. En la subida. Vale. Pues es el siguiente soporte. 19 y pico. 20. Vale. Más allá de eso. Más allá de eso. De momento. Habría que esperarle. Tenemos. Que están todas las medias. Apuntando hacia abajo. Y viendo como. Como una mala bestia. Tenemos que ver. Empezar a ver. La zona de la M20. Cuando empiece a pasarla. A ver qué tal. Vale. Una vez hecho eso. Pues bueno. A partir de ahí. Podríamos empezar a pensar en cosas. Esta línea de tendencia. Que tenemos aquí. Vale. Tiene un toque. Dos toques. Vamos a ir buscando zonas. En las que haga más toques. Tres. Cuatro toques. Y a partir de ahí. Una ruptura. Cruce de medias. Y ya. Irnos hacia arriba. Pero de momento. Creo que para eso. Le queda. Le queda un pellizquito. Yo. De principio no entraría. Los largos. Los cortos. Bueno. Los largos. Lo que decía ayer en la clase. O sea. Están a tope. No han bajado. Los cortos siguen subiendo. Hoy han vuelto a meter. Una subida. Y lo que decíamos. No. Pasarán las medias. No las han pasado. Pero siguen acumulando. Un día tras otro. Como se siguen. Sumando. Vamos a ver. Si este torzazo. Los manda un poquito para abajo. Y hace que Bitcoin. Bueno. Pues nos dé un par de días de reposo. Y suba. A lo largo del fin de semana. Pero ya sabéis. Que si sube a lo largo del fin de semana. Y los futuros del CEMEAN. Cerra abajo. Hay un gap negativo. Y al final. Se vendrá abajo. Entonces. Bueno. Pero con eso. También es interesante jugar. Como hay mucha gente. Dice. Ya ves que eso lo sabe todo el mundo. No. No os confundáis. Con pensar que eso lo sabe todo el mundo. Que eso. Eso. Y muchas cosas más. No la sabe. Muchísima gente. Vosotros sabéis. Más que el 95%. En realidad. Es más que el 97.5% de la gente. ¿Vale? O 97. Vamos a dejarlo a 97. Entonces. Eso tenerlo muy muy en cuenta. Que no es verdad. Es eso. Ah. Eso lo sabe todo el mundo. Mentira. Trola. Y además. No solamente que no lo sepa todo el mundo. Sino que no todo el mundo. reacciona igual a lo mismo. Si no. Pues todos tendríamos los mismos trades. Y no tenemos los mismos trades. Todo el mundo tendríamos la misma tasa de éxito. O de fracaso. Y no es así. Todo el mundo tendríamos una misma gestión del riesgo. Y no es verdad. No es así. Con lo cual. Cuidado. Eso de que lo sabe todo el mundo. Es muy falso. Es muy mentira. Bien. Dicho esto. Un poco más que hay que añadir. Bitcoin. Vamos a verlo. Me gusta más este otro gráfico. Que lo tengo un poquito más right. Bueno. Pues aquí está intentando cerrar esta V en 4 horas. 1, 2, 3 y 4. Si consigue cerrarlo ahí arriba. Bueno. Pues a lo mejor. Pues es posible que intente asaltar la zona de los 19.871. Ya está. Pero. Recordar. Que el día 21 habla Powell. Eso es el miércoles de la semana que viene. Y. Normalmente. Uno o dos días antes. Suele ponerse todo un poquito para abajo. Y eso es lunes martes. No hay más. Vamos a ver qué tal cerramos el fin de semana. Si puede ser un poquito positivo. Aunque solo sea para mejorar posiciones. Para salir de algunas cosas. O para entrar en otras. Pero. Cuidado con la volatilidad que viene. Que puede ser un poquito. Cabroncilla. Así que. Chicos y chicas. Buen fin de semana a todos. Y como digo siempre. Invertir con mucha cautela. Y que la paciencia. Os acompañe. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.